La quinta pantalla del Ninja Street Fighter 4 Commander 4. Si me hubieses dicho el 3. Mamá, ¿un poco de chocolate? Mira Andrés, yo sé que tu madre lo hace por ayudar, pero es que... No, 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 no sigas, no sigas, ya lo sé, lo sé. La cangró en su casa, las niñas despiertas, no puede ser. Alguien tiene que afrontar toda esa situación. Mi madre es viuda, pero... Voy a hablar con ella. Andrés, a ver si te vas a pasar. No, no, no. Mamá, tengo que hablar contigo. Sí, dime, hijo. Tengo que decirte algo que no te va a gustar. No te pude comprar en la farmacia el otro día lo de la medicina, porque... Pero si de eso hace dos semanas, ya me lo he comprado yo. Ah, bueno, pues entonces nada. Venga, vete a casa, que es muy tarde y descansa, ¿vale? Y abrígate que hace mucho frío. Ay, sí. Tichas bundiguitas. Muchas gracias. Venga, abrígate, que hace mucho frío. Venga, adiós. Ay, adiós. No puede ser, no puede ser, mamá. No se puede llegar a casa, echar a la canguro y despertar a las niñas así como así. Y no me pongas esa cara, por favor. Sí, sí, así son las cosas. Adiós. Eso mismo se lo pienso decir mañana, ¿eh? Pues no me lo hagas. Ven, traiganillas a la cama. ¿Qué tal la juerga? Nosotros aquí, trabajando para que vosotros os divirtáis. Ah, por cierto, si os ha terminado el papel higiénico, he tenido que usar tu revista. ¿Y Popi y mamá? ¿No me han esperado? ¡Mamá! ¡No tienes que voy! Pones tú el papel higiénico, ¿eh? Que luego da una rabia, ¿eh? Vale. Somos perfectos. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. No soy perfecto. Porque nadie, nadie, nadie es perfecto, pero casi perfecto soy. Porque nadie, 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 nadie es perfecto, pero casi perfecto soy. Mira, Blanquita, mira lo que hacemos tu hermano y yo. Soy Marilei Chang. Y hacemos... Espera, espera, un momentito, se ha caído, hija. ¿Qué pasa? ¿Eh? Eh, nada, Marilei, que he tirado el yogur. Hija, no se juega con la comida. Oye, tú tienes mala cara, ¿eh? Pues... Cara de 39, de fiebre. ¿39? Estás ardiendo, ¿eh? Hacemos una cosa, quédate en la cama y yo me encargo de todo, ¿vale? Soy tu esclavo, ¿vale? Bueno, no sexual, pero... No, si quieres esclavo sexual también, ¿eh? ¿Para qué sexual? ¿Eh? Eh... Un coche. El Toyota sexual, ¿eh? Venido, que no te preocupes, que yo me encargo de todo, ¿vale? Hago lo que quieras. Bueno, pues coge el Toyota sexual y lleva a las niñas a la guardería, ¿vale? ¿Quién yo? Ya, hombre, Elena, que me destrozas la agenda. Vale, ya lo llevo yo. Me tenéis que cambiar esta llave. Cada vez abre peor. Buenas tardes, familia. Oye, Elena, ayer hasta las mil y aún en pijama. Las hay con suerte. Pues sí, fíjate, estoy en pijama todavía. Es más, voy a planchar en pijama, voy a cocinar en pijama y lo mismo salgo en pijama a comprarme otro pijama. Chica, yo soy más de arreglarme. Pero si a mi hijo no le importa verte así... ¿Por qué te vas a la cama, que estás con... Perfectamente. Estoy perfectamente. Nunca he estado tan perfecta. Sí, tú plancha, anda. Y ya lo enchufo yo. Toma, hijo. Te he hecho bizcocho. Oye, y Elena, tú comés tan bien, pero qué tontería es esa que dice Andrés que tienes complejo de muslo ancho. Eh, yo jamás he dicho eso, ¿eh? No, no, lo que pasa es que como... como tiene poca cintura, parece muslo ancho, pero... pero ojo, que a mí me encanta, ¿eh? Muslo ancho, dice. Si te hubiese visto en el posparto... Bueno, ¿a qué viene el numerito ese del pijama? Elena, por favor, ¿por qué no lo dices que estás enferma? Vendría corriendo a cuidarme y a ocuparse de todo. Pero si a mamá no le importa. Ay, Andrés, tu madre es como Bush. Confunde ayudar con invadir. Reconócelo. Cuando te sacaron la mola del juicio se instaló aquí tres semanas. Ay, verdad, me hacía purés. Hasta de turrón del duro. ¡Ay! Adorable. Y cuando nació Blanca, que si la caca era muy verde, que si los pezones se agrietan, que si los puntos se infectan... ¡Ay! Cariño, si no te quisiera tanto, me darías un asco. Si me quisieras tanto, me ayudarías a pasar la gripe. ¿Pero tú para qué? Teniendo a mami al lado, ¿para qué vas a esforzarte? Oye, 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 ¿qué insinúas? Que yo siempre recurro a mi madre ante cualquier cosa. No. ¿Cómo le voy a decir yo eso al gran amito de su casa? Oye, no, no, eso no es verdad. El que mi madre sea nuestra vecina es pura coincidencia. Y yo pienso cuidar de ti. Y de las niñas. ¿Y por qué? Porque soy el cabeza de familia. Y aunque me lo suplicases, no dejaría que mi mami nos ayudase. Me voy a la guardería. Las niñas. Las hijas. Qué curvas, ¿eh? Qué líneas. Qué curvilíneas. Coches así ya no se fabrican, ¿eh? Sí, ya no se fabrican así. Será por algo, ¿no? Bueno, pues, mire, señora, el... No sé qué me pillo. Murito, ¿eh? Sí, mire, usted está buscando un coche práctico, pero con estilo. Sí, como su manera de vestir, ¿eh? Pequeño, para la ciudad, ¿eh? Pero como está morenita o toma rayos uva, pues sale los fines de semana. Mire, ese deportivo y su personalidad confluyen. Gracias, pero yo lo que quiero es un coche, no una carta astral. Bueno, pues, vale, dígame, ¿cuánto quiere pagar? Póngame un precio. Pues a Nuria Roca le encantó. Si fuera tan fácil, no sería el impendible. Inspección de consumo. Usted pretende vender este coche, ¿no? Este coche es una porquería, hombre, válgame Dios. Me voy a ver obligado. No, 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 si solo está de exposición. Venga, mis brazos. La madre que te parió. Pásate miedo. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí con tantas folclóricas y parejas que hay sueltas? No, 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 hombre. No me hable de mujeres. ¿Pero qué? ¿Tan mal te fue en París? Ahora con una, ahora con la otra. Que si rubia, que si morena, que si pecho grande, pecho pequeño, que si dominí, que si la hermana y con todas lo mismo. Sexo, sexo, sexo. ¿Y tú qué tal? Eh, no, yo, lo de siempre, que si mis hijas, que si mi madre, que si el trabajo, pero el resto del tiempo lo mismo. Sexo, sexo, sexo. Estás igualito, ¿eh? Bueno, un poquito menos de pelo y más barriguitas. Es que casualidad, ¿eh? Que haya venido justo a mi concesionario. Bueno, casualidad, casualidad, no, ¿eh? Consulté a los amigos, visité los bares a donde íbamos, el censo y ¡voilá! ¿Ah, sí? Eh. ¿Has hecho todo eso por encontrarme, por un amigo? Bueno, y por encontrar un trabajo también. Ah. Ya. Ya me ha buscado para... Ya. Oye, pues, ¿sabes inglés? Sí. Contabilidad. Hoja de cálculo. Con ese currículum encuentras trabajo fijo, chaval. Vale. Venga, contrátame. ¿Puedo hacerlo? He vendido la lencería a domicilio. ¿No se tiene que ver la lencería con los coches? Ah, 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 ah. Ambos son artículos de lujo y en cuanto los estrenan se devalúan. Lo siento, Iván, pero es que... El negocio no es mío. Es imposible. Lo siento. Estoy en las últimas. No me queda nada. Mira, esta mañana me fui a poner mi último par de calcetines. Se habían desintegrado. Bueno, está bien, aunque no de la vida, ¿eh? Claro, vende este coche y el trabajo es tuyo. ¿Este? ¿Estás de coña? Si te he oído, que tú le llamas el invendible. ¿Qué es eso para alguien que ha vendido el lencería a domicilio, eh? Venga, anda. Toma, comparte unos calcetines. ¿Te acuerdas de Iván, mi amigo? No. Bueno, espera. Uno alto, moreno, guapo, divertido. Menos mal que no te acuerdas. Vagamente, ¿por qué? No, porque estuve en el concesionario y vino a pedirme trabajo. No te creas, ¿eh? Ha perdido mucho. Está como más bajito, más escuchimizado, así, más... Hola, primito. Hola, primita. ¿También ya compras? Deberías dejar de comprar tanto, ¿eh? Hay que ahorrar. Ay, pues estaba pensando en comprarme un coche. ¿Ah, sí? ¿Para qué ahorrar? Mira, tengo un coche perfecto para ti, para tu personalidad. El coche... ¡Poné en la tele, rápido! Va a salir Manolo en las noticias. ¿Manolo en las noticias? ¡Ah, es verdad! Que te han elegido para llevar las arras a Felipe y Leticia. Ay, que no, no vas a estar con los pantaloncitos. Perdonad, pero me han hecho una entrevista. Y callaos, que creo que es esto. Se han dado a conocer los últimos datos de la encuesta del CIS sobre inmigración. Nosotros hemos salido a la calle para pulsar la opinión de los ciudadanos. Lo que hay que hacer con los inmigrantes es tomar medidas, pero ya. Lo primero, cerrar fronteras, que ya hay bastantes para coger fruta y lo que no es fruta. Y lo segundo, control de natalidad en sus países. Si no cabe que no sigan creciendo, es terilización. Al final van las imágenes de nosotros. Como pueden ver, en nuestra sociedad aún quedan vestigios lamentables. ¿Pero qué dice este tío? ¿Vestigio lamentable? Pero bueno, no ve que ofende con sus comentarios. Ay, Rafael, ¿cuándo estaré contigo? Qué fuerte. ¿Nadie le va a decir nada? ¿Eh? Si no lo va a entender. Si es un neandertal. Un eslegón perdido. Un error genético. O sea, ¿que no te ha gustado? Pues míralo. Pero si es que yo... Pero no, no, ¿no ves que Manolo lo... Pero si lo lo... Él lo... No para tanto, ¿no? No, Manolo, pareces tonto, ¿eh? De verdad. Oye, yo solo soy coherente con mis ideas. ¿Ah, sí? Pues a ver cómo le explicas a tu sobrina que se tenía que haber quedado en China, ¿eh? No metas a María Ley en esto, ¿eh? ¡Ella es de la familia! Tú ni caso. Con lo que yo te quiero. Venga, Blanca, a comer. Venga. ¿No queréis comer? ¿No queréis comer? Pues como no comáis va a venir el monstruo del puré grande y feo y os va a castigar. Pero hijo, otra vez el monstruo del puré, que ya no tienes edad. Pobrecitas, menudo ejemplo. Oye, ¿dónde está Elena? Mamá está en la cama. ¿Qué mamá está...? Está en la cama porque está enferma. Y tú no lo sabes porque yo no te lo he dicho, ¿eh? Y me dices a la cara que no me lo dices y te quedas tan fresco. Sí, mamá le dice que es un minuto. Sí, y le voy a demostrar que eso es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy el cabeza de familia, el que se ocupa de su familia. Me pienso ocupar de todo esto solo. Claro que sí, hijo. Si tú puedes hacer lo que te propongas. Anda, quítala. Es que si hay algo que me molesta es que Elena puede pensar que no soy capaz de valerlo por mí mismo. Y no es verdad. No, hija, ahora estoy hablando yo. Los niños se callan. Y no solo mi mujer, mi madre, mi propia madre también piensa lo mismo. Y les voy a demostrar a las tres, ¿eh? A mis hijas, a Elena y a ti que puedo con esto esperar a esperar, ¿eh? Ay, pero Dios, ¿qué salimos ardiendo? Quita, quita. Dios mío, lo que podía haber pasado. ¿No decíais que os gustaban quemaditas? Pues ahí está, ¿eh? Ay, bien pensante lo que podía haber pasado. Mira, mamá, que no es para tanto, hombre. No ha sido nada. No exageres. ¿Que no es para tanto? ¿Que no ha sido nada? Mira, tú siéntate ahí y no te muevas. Ahora la abuelita os hace una tortilla. No, que no, mamá, que no, que no. ¿Que ya me interro yo? Ahora, venga, ahora, vete a casa. Venga. ¿Qué? Si una pobre viuda ya no puede hacer ni una tortilla a sus nietas, ya me voy. Ya me echarás de menos cuando no esté. Mamá, mamá, mamá. Mamá. La mía con jamón. Anda, anda, anda. Hola. Hola. ¿Cómo va a atenderla? Está Andrés, le estoy buscando. ¿Y para qué necesitamos a Andrés estando yo aquí? Bueno, a no ser que estéis liados. No, no, no. Quiero decir que no estoy con él ni con nadie. Que solo quiero un coche. Pues yo vendo coches. Además, sé lo que necesitas. ¿Ah, sí? No me digas. Tú eres soltera. Por tanto, estás buscando un coche pequeño. Práctico, pero con estilo. Como tu traje. Lo necesitas para moverte por ciudad. Pero te veo morenita. Es decir, que si no vas a los rayos uva es que te gusta salir los fines de semana. Guau. Me has descubierto. Pero tú no te conformas con cualquier coche. Tú necesitas un coche que hable de ti. ¡Sé, tí, sí! ¡Voá! ¡Riández bien! ¡Qué mono! Me encanta. Es que todos son tan iguales y este es tan diferente. Incluso le tenemos puesto un mote. A este le llamamos aquí el invencible. Invencible en precios. Invencible en prestaciones. Único en él. Y no me da el problema porque parece muy antiguo. Ese es antiguo. Este es un clásico. ¡Uy! Pero, pero... está reservado. Me lo tenía. Vaya. ¡Qué pena! Es que los otros son tan plof y este es tan boom. Mira, me estoy jugando el puesto, ¿eh? Pero este coche no se lo puedo vender a cualquiera. Hacemos una cosa. Me lo pagas al contado y me olvido de la reserva. No sé si me entiendes. ¿En serio? ¿Cuánto cuesta? Dinero. El problema ahora es dinero. No te preocupes. Te invito a tomar algo con mi dinero y cerramos el trato. ¿Qué tal? ¿Nagas un poquito rápido? Es normal, corazón. Vendo coches. Mamá, por Dios. ¿Qué haces ahí de rodillas? Jugar a las canicas, no. Bueno, que eso no es nada después de quitar los rayajos del parque de tu salón. Venga, anda, levántate. Que es el suelo del garaje. ¿Andrés qué haces? Eh, nada, aquí, con el suelo del garaje. ¿Y quién hablas? Nada, la radio del coche. Ahora la apago, ¿eh? ¿Sigues mintiéndole a tu mujer? Es que está enferma y no la quiero preocupar. Es una mentira terapéutica. Oye, ¿le diste la infusión que le preparé? Sí. ¿Y? Ha vomitado. Ay, para Dios. ¿Tendré que poner otra lavadora? Que no, que no, mamá. No hace falta que no. ¿Qué os parece, eh? Y luego soy yo el malo, el prestigio. Y mira mi delículo, mi herramienta de trabajo. Esto es más que una furoleta. Es mi compañera, mi aliada. Juntos trabajamos sin descanso para levantar este país. ¿Por qué tú se vas a hacer? ¿Quién te ha hecho esto y no se va? ¿Por qué ibas a mamá? Ellos. Los otros. ¿Los otros? Lo de la peli de Menábar. Los extranjeros, mamá. Los extranjeros. ¿Y cómo lo sabes si está escrito en castellano? No, déjalo. Manolo es un hombre de sólidos prejuicios. Esto te pasa por bocazas. ¿Pero qué tienes tú que opinar de nada? No vuelves a salir en la tele. ¿Que no? Yo esta vez voy a hablar clarito. Se acabó la diplomacia. ¡Manolo! ¡Manolo! ¡No hagas locuras! Que tú eres muy grande, pero luego te puede todo el mundo. ¡Manolo! ¡Mamá! ¿Me vas a dejar esto a medias? Andrés, no hay más aparte. Pues, ¿cómo lo voy a dejar? Pues limpio. Y yo solito, ¿eh? Se has quitado hasta los rayajos del parque. Sí, bueno, me faltan los saltillos de la cocina y, bueno, ¿por qué no has visto el suelo del garaje? ¡Ay, pobrecillo! Me siento fatal. Y yo que no confiaba en ti. Bueno, tampoco confiaba nadie en el hula hopi. Anda, que no ha dado vueltas, ¿eh? ¡Ay! Ay, querida, vengas. Mira cómo ha dejado la casa Andrés. Corre, mamá, que tienes que ir a comprar tu fascículo de la colección de Dales del Mundo. Anda, venga. ¿Ha limpiado mejor que yo? Ay, pues sí. Sí que está mejor, ¿eh? Mejor incluso que hasta mi propia casa. Qué sorpresa me has dado, cariño. Con todo el trabajo que tienes y las niñas. Y encima sin perder el humor. Bueno, ya. Bueno, la verdad es que se lo debo todo a a tu forma de ser, cariño. La verdad es que tú, tú has sacado todo lo bueno que hay en mí. La verdad, pichurrita, yo te quiero, tranquilo. Me has demostrado de lo que soy capaz. Oye, y ya que limpias tan bien, ¿qué le has dado al parqué? Para quitar esos rayajos que había. Es verdad, dime, cielo. Porque he intentado quitarlos mil veces y no había manera. Venga, cariño, ¿con qué los has limpiado? Pues, eh, con, eh, con una mezcla, ¿eh? ¿De qué? Una mezcla de, verás, de, de esfuerzo, de cariño y de tiempo, el que haga falta. Y vinagre, ¿no, hijo? Bueno, ¿a dónde va sin vinagre, mamá? Por favor. Pero qué bien educado lo tengo. Sí. Suerte que no está tu padre para ver esto. Pero, ¿qué tú que quieres estropearlo todo, mamá? Se supone que es un secreto entre tú y yo. No me lo está fuendo nada fácil, ¿eh? Nada fácil. La verdad es que no me ha quedado nada mal el suelo, ¿eh? Oiga, de verdad, muchas gracias por venir. Pero es que me va a estallar la cabeza, me encuentro fatal. Necesito dormir. Pobrecita. Bueno, pues nada. Me voy. Ay, no puedo, es que te lo tengo que contar. Mira, he dado concesionario a Andrés a comprarme un coche porque se empeñó la tía Gloria, porque por mí le pueden dar a tu marido. Pero bueno, he conocido a un hombre y mira que he conocido hombres. 38. ¿Tantos? 38 grados. Termómetro. Clines, fiebre. Si es que no te cuidas nada. Al principio no te creas que me gustó. Pero luego tuvimos una conexión. ¿Te puedes creer que los dos, los dos, votamos a Chenoa? ¿No pasan los coches? Ya sé que esto no es la portada de la semana, pero un poquito más de interés. No sales con hombres, sales con planes de pensiones, seguros, fiables y con un bajo interés. Que no, este es, es diferente. Diferente, me dice. Y le digo yo, ven, que te voy a enseñar algo diferente. Y le he vendido el invencible. Has conseguido en un día lo que llevo años intentando. Bueno, igual que en el instituto. O ya no te acuerdas quién fue quien se ligó a Rosita. No, no, pero eso no cuenta. Esa fue la época que tenía para Toño. Bueno, y la tía está buenísima. Y además tuvimos de copas hasta las tantas. Pues cierto, ¿quién es el Chenoa ese? ¿Sabes lo que le has contado tú para venderle el coche? Bueno, da igual. A tal, después de vendérselo, no querrá volver a verte. ¿Ten unas ganas de volver a verlo? Hay una vocecita en mi corazón que me dice, ¿pero por qué no le llamas? Pero mi cabeza que ya sabes cómo es me dice, no, no le llames. Y mi cuerpo que también opina en esto me dice, llámale, llámale, llámale. Se llama Iván. ¿Iván? ¿Mónica? ¿Que le ha vendido el invencible a Mónica? Eh, desde el menú de ese estaba en el día o me dijo que no. Es mi prima. ¿Y qué? Mira los borbones. Es la mejor amiga de mi mujer. Ay, Dios mío. Nos va a matar. A los dos. Pero tú me dijiste que lo vendiera. Porque era imposible. Bueno, pero el trabajo lo tengo, ¿no? Mamá, voy a por las niñas y luego te recojo, ¿eh? ¿Qué coña tiene tu madre? Me dice que estoy pálido. Oye, yo que tú me levantabas, me vas a llegar tarde al trabajo y tu jefe aunque justo y atractivo se la desgasta, ¿eh? Es que quiero saludar al gordo de tu hermano. Ayer le vi en la tele. Bueno, hermano, hermano, no nos han hecho la prueba del ADN, ¿eh? No me lo defiendas. No me lo defiendas porque a lo mejor tengo que partirle la cara, arrancarle los dientes y darle una paliza. No, no, si es que no sé ya qué hacer con eso. ¿Puedes creer que ahora dice que quiere salir a la tele porque fue muy sutil lo que dijo? ¿Le vas a hacer lo de la manzana, Manolo? Eso lo quiero ver yo. Manolo. Ven a mi brazo. ¿Otra vez en España? ¿Qué ha sido ahora? ¿Un huracán? ¿Una hambruna? ¿Una sequía? Una sequía, sí. Entre Monique, Veronique y su madre le dejaron seco, sí. Que viene de París, animal. Y te tienen que decir algo, díselo. Ahí te vi en la tele. Estuviste inmenso. Llenaba en la pantalla. ¿Una manzanita? ¿Ah, que sí? Una cosa es que vengáis algunos en avión, con estudios, a portar. Bueno, como tú. Como Ronaldo. Pero eso que viene a chupar del bote. ¿Qué balón, Manolo? ¿Qué balón? ¿Qué digo balón? Yo coraje. Para decir eso que tú dijiste en la tele, hay que ser un valiente, chico. Valiente, valiente. Yo solo cumplo con mi deber, patrio. No, 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 no. Le echaste un pa' él. Oye, metete con los inmigrantes. Gente desarraigada. Dispuesta a todo. Oye, oye, oye. Cuando dices dispuesto a todo, no será matarlo. ¿Matar a quién? ¿A mí? Manolo. En nuestras tribus. La vida humana no vale nada. Ahí por un dólar. ¿Qué es un dólar? Por un centavo. Pero poco pienso que vayan a por ti, porque si no ya hubieran empezado, no sé, por el coche o por... No vas 10 y 10. Que me lo han pintado. No, no, no. Me lo han pintado. Oye, eso suele ser el primer aviso. Vaga por él. Si es que me lo tenía que haber imaginado. Pero si es que esta gente no tiene argumentos, solo entiende la violencia y... Si es que no tiene argumentos. Bueno, oye, yo... Tú y yo nos vamos, ¿eh? Yo de todo no salía de casa, ¿eh? Me quedaba. Porque, Manolo, te has metido con el que te corta el pelo, con el que te saca las muelas, con el que te arregla el freno del coche. Manolo, están en todas partes. Pero bueno, estuviste genial en la tele. Eres mi ídolo. ¡Qué valor! ¿Cuál es? 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 Fíjate. Toda la vida, pensando en las baldosas, esas tondrias que teníais en el baño, y son como las mías. Blancas. Mira, mamá, si no hubiera saber que tú le ibas a pasar también, te cobro. ¿Y tú te crees que a mí me gusta tener que ayudar a mis nietas a escondidas, en silencio, clandestinamente? Ay, lo que no hago, mamá. Hola, preciosa. ¿Qué tal de licor? Oye, Elena, cariño. ¿Para qué te he comprado la campana? Si te hace falta algo, tú toca, que yo subo. ¿Sabes que te encuentro muy sexy? Ocupándote de todo también, tú solito. Pero es mucho más que una vileda. Venga, qué tonta eres, anda. Venga, que era una sorpresa, estaba recogiendo la despensa y no quería que lo vieras. Blanca, blanquita. Es que estaba jugando el codito con la... ¿Con la butarda de peluche? ¿Butarda? Bueno, mujer pingüino a butarda, ¿qué más da? Parece Rodríguez de la Fuente. Bueno, me vuelvo a la cama, ¿vale? Eso ya, venga, descansa. Lo siento, lo siento. Oye, es que no paro, ¿eh? Oye, Elena, hombre, de verdad, ¿para qué te compro la campanita? Te la pongo con todo mi cariño a la mesita de noche y tú... ¿La campanita? Se me han olvidado lo español, ¿no? Ah, bueno. Oye, huele muy bien, ¿eh? ¿Eh? Dime la verdad. Tú le has pedido ayuda a tu madre. Elena, es que mi madre y yo soy su ojito derecho. No, si no me parece mal que le pidas una receta, ¿eh? Eso es. Eso es. Una... Una receta y por teléfono, ¿eh? Ella cocina muy bien y bien de cantidad porque tu madre no da de comer. Tu madre ceba. No, tú no piensas eso, ¿eh? Pues, anda que no y todo con salsa, rebozadito. Venga, fritanga. Como sigan así, se van a convertir en la familia bola. Manolo bola. Poppy bola, mamá bola. ¿Qué? Gloria. Mamá, esto es intolerable. ¿Qué hacías en la despensa? ¿Eh? Mamá bola. ¿Qué? Hija, quédate con papá aquí. No, cariño, blanca, sal. No, quédate, hija. Es que me hago pis. La que se va soy yo. Rodando. No, Gloria, mira, me da rabia porque vas a pensar que yo pienso, yo no, yo no pienso, no dije bola en el sentido, no, en el malo, sino en el de saludable. Claro, mujer, si fue como cuando dijo que tu casa huele a coliflor. Eso no me lo ha dicho nunca. ¿Ah, no? Pues sí, mamá bola es la que ha quitado los rayajos del parquero, la que ha cambiado el color de las baldosas y la que se ha ocupado de todo. Eso sí, a escondidas. Creo que voy a seguir con la despensa. ¡Mulé! 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 ¿Vas a seguir así, sin hablarme? Te echo un zumito, ¿eh? Con estas manitas. Y no se lo he pedido a mamá. Venga, Elena, si no te llegas a enterar todo el mundo tan contento como en la casa de la pradera. Eso es verano azul. Pero si lo hice por mamá, hombre. Bueno, y por ti, por las dos, pero sobre todo por ti, para que descansaras, ¿sí? Mira, lo sé, no soy autónomo, ¿vale? No me sales, soy así. ¿Qué quieres que haga? Está claro que esta casa sin ti no funciona. ¿Quieres callar un poquito que me duele la cabeza? Bueno, vale, vale, me callo, me callo. No te preocupes, que yo hablo con mi madre, ¿vale? Y te prometo que no vuelvo a meter la pata, ¿eh? Confía en mí. Oye, te he dicho que Mónica estuvo en el concesionario. Pensaréis que he tenido un accidente, ¿no? O que me ha pasado un camión por encima. Me han azotado, me han robado. Pues no. He tenido un pinchazo. Un simple pinchazo con el coche que me has vendido. Ay, tranquila, Mónica, siéntate. No, mejor no te sentís. Mirá, en el taller se han reído de mí. Los de la grúa se han reído de mí. Hasta yo me he reído de mí. Ja, ja, ja. Es que la gente se ríe de unas cosas. Ni siquiera hacen ruedas para mi coche. ¡Le han tenido que pedir a Polonia! Bueno, es que los polacos, otra cosa no, pero haciendo ruedas... ¿El invendible? ¿Le has vendido el invendible a mi mejor amiga? ¿El peor coche de la tienda, tu prima? Fue Iván. Oh, claro, si tú nunca tienes culpa de nada. No, pero sí, yo no estaba. Pero si yo iba a estar, tuve que elegir. O trabajo o la casa. Y ganaste tú, cariño. Estoy harta, Andrés. Harta, esta vez te has pasado. Elena, no te pongas así. Se ha sido solo un pinchacito de nada. Anda, queda caldiao. Elena. Soy el que salió en un programa de su cadena. Sí, el corpulento. El fuerte. Sí, vale, el gordo. Que es que creo que mis palabras se sacaron de contexto y quería matizar. ¿Podrían mandarme una cámara a la casa de mi hermano? Señorita, diga, pero... Luego se les llena la boca con lo de la libertad, después. ¿Y tú qué haces aquí? Yo le he preguntado primero. Mamá, ¿qué me ha hecho de casa? ¿Estás dando una mala leche? ¿Y tú? Yo voy a un poco de agua a la cocina. Ya, y la almohada y la manta también tiene sed. A ver, Elena, que me ha hecho de la cama. Vaya dos, lo hacemos hermanos. Bueno, ¿y tú qué? Ya no eres tan valiente. Estoy acojonado. Vienen a por mí, me quieren matar. Llamo a la policía, llamo a la tele y nada, nadie hace nada para protegerme. Nadie se ha pillado de un racista arrepentido. Estoy acojonado. Pero bueno, ¿tú de qué te extrañas, eh, Manolo? Toda la vida igual. Es que cada vez que abre la boca hay damnificados. ¿No te das cuenta del daño que haces? Sí, ya lo sé, joder. Si es que me caliento y no sé lo que digo. Si pensaba lo que digo, no diría lo que pienso. Porque cuando pienso lo que digo, lo... ¿Ves? Ya me he liado. Y aquí estoy, amenazado de muerte. Que no, que Iván estaba exagerando. Que se estaba tomando el pelo. No te enteras de nada. Iván ha intentado decírmelo con delicadeza para que no me asustara. Bueno, no te vas a ir, ¿no? Bueno, pues mira, la próxima vez que se presenten, ¿eh? Borras de tu vocabulario las palabras ignorantes y muertos de hambre y les pides perdón uno a uno y ya está. Sí, seguro que es gente muy razonable que lleva las pistolas descargadas y las navajas sin afilar. Mira, como quieras. Pero haz el testamento en silencio que yo mañana trabajo, ¿vale? Sí, vale, tienes razón. Sí. Yo me planto aquí que se ve la furgona y cuando lleguen esos... esos pobres desplazados territoriales... pues la aclaro todo y listo. Y si te hace falta apoyo moral de tu hermano... mejor llama a Popi. Mira, Mónica, esta empresa es Luis y mi jefe absolutamente inflexible con el código ético. Primero que aprende uno al entrar en esta empresa es nuestra máxima. Charro colocado, cliente olvidado. No te lo puedo cambiar. A ver, ¿por qué no me esperaste? Tendría una comisión más y un empleado menos. Y tú tendrías un coche más o menos. Pues yo no quiero este coche. Mira, vamos a hacer una cosa. Le vamos a unsequiar con estas afombrillas que repelen el polvo y también un ambientador con olor a polvo. ¿Y qué tal un coche que funcione? Ese coche no está nada mal, ¿eh? Es un clásico deportivo. Además... Tampoco hace falta que lo saques todos los días. Devuélveme mi dinero. Que somos familia, por Dios. Ah, claro. En vez de esperar a tu primo le compras el coche al primer vendedor que pasa. Pues entonces despídele. ¿Eh? Si le he hecho, te quedas tranquila. Eh, eh, eh. Perdona, que estoy hablando con tu jefe. Pero yo no quería venderte ese coche. A ver, a ver, fuiste tú. Que estabas empeñada. Estabas encantada con él. Que no querías... Perfecto para ti, dijiste. Perfecto para ti. Dicenente, dicenente. Quiero algo de financiero. Eh, 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 chicos. Que no me gusta veros discutir. Sí que venga, que es que tengo mucho jaleo, Ana. Está bien, me voy. Pero desde luego Elena tiene toda la razón. ¿Elena? ¿Pero qué pasa con Elena? ¿Qué te ha dicho Elena? Nada. Tú sabrás. Claro que si un día te llevas una sorpresa, no me digas que no te avisé. Mónica, tampoco te pongas así. Miras, ¿por qué no lo discutimos después durante la cena? Yo no cenaría contigo, ni aunque me lo pidieras de rodillas sobre una cama de clavos ardiendo al rojo vivo. Tienes una mente muy lucida. ¿De qué me ha avisado? Rojo vivo, una cama de rodillas. O el que estaba rojo vivo era yo. Elena, te he traído flores. Y esta vez no se las he arrancado al vecino. Elena. ¿Hola? Tienes comida en el congelador. Me llevo a las niñas. Oye, ¿dónde iba Elena esta mañana con las niñas? Y un montón de bultos. ¿Niñas? ¿Bultos? ¿Me ha abandonado? ¿Estás diciendo que Elena me ha abandonado? Dios mío. Elena te ha abandonado. ¿Pero quién te lo ha dicho? ¿Mónica? ¿Qué dice Mónica? Mónica sabe algo, claro. ¿Pero y qué te ha dicho? ¿A mí quién? Pero, por Dios, mamá. ¿Quién te ha dicho que Elena me ha abandonado? A mí, tú. ¿Pero quién yo? Sí, tú. ¿Lo ves? Si es que me lías. Y luego me vuelves la cabeza que... Elena tiene razón. Mira lo que me has convertido con tanto mimo y tanto capricho. Tienes razón. Todo el mundo me decía que te pegara, pero yo... ¿Qué os pasa? Hemos ido a llevar unas bolsas de ropa y luego nos hemos pasado por el supermercado. Te he echado de menos. Este había mucha cola. Papá y mamá son novios. Vamos, niñas. Venid con la abuelita que os voy a dar la merienda. ¡Uy! ¡Qué atrevimiento! A ver si os voy a convertir en las niñas bola. O cogeis olor a coliflor. Gloria, de verdad. Haz con las niñas lo que quieras. Dale de merendar lo que quieras. Estás en tu casa. ¿Qué le he dicho? Que está en su casa. Estamos perdidos. ¿Le damos uno con lengua? ¡¿Qué? ¡Eh, tú! ¡Deja en paz a esa furgoneta! ¡Como te coja verás! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! Espera, 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 espera. Solo quería pedirte perdón por el daño que haya podido causar a tu pueblo. No era yo el que hablaba por la tele, era el alcohol. Oye, ¿no crees que es muy poquita cosa para ser un sicario sediento de venganza? Ya, Manolo, no la dices, ¿eh? Oye, perdona, ¿eh? Que no sabe lo que dice. Venga, anda, pobre alcohólico, vámonos. Así que eras tú el que va a terminar conmigo y con toda mi furgoneta. Ay, esto me huele mal. Gracias. ¿Eras tú? Lo sabía. Siempre lo he sabido. Eres una... subversiva. ¿Por qué le haces eso a mi hermano? ¿Se acómoda la familia? Lo bueno de estas discusiones de pareja son las reconciliaciones. Quita, todavía no te he perdonado. Porque lo de Mónica... Pero anda que lo de tu madre... Sí, es verdad. No sé cómo me soportas. ¿Qué te puedo decir? Soy un caso perdido. Tú mereces a alguien autosuficiente... ...que afronte las situaciones, que sepa poner la lavadora. Deberías dejarme y buscarte a otro. Qué cara más dura tienes, eh. Quita. Venga, hombre, que ya llevo tres días de retraso con el reloj. No, que tengo que tragarlo, pero muy delicado. Pero si está aquí la activista... ...y dándole al amor libre. Manolo, que estamos casados. Sí, pero es una activista. Venga, cuñado, que yo también lo pasé mal. No le pudo poner el acento a cagón, Manolo. Mucho BNG, mucho reciclar... ...mucho levanta la tapa para no salpicar... ...y en cuanto puedes a destrozar el vehículo de un trabajador español. Bueno, pero mereció la pena ver cómo te humillabas... ...porque pasaste miedo, reconócelo. Sabía desde el principio que eras tú. Lo que pasa es que estuve esperando para pillarte en bragas. Es una manera de hablar, Andrés. Bueno, ¿eres tú? Pues el alcohol el que habla por tu boca. Os hace gracia, ¿no? Os divierte. ¿Sabéis lo que me va a costar sacar la pintura de la furtona? Hombre, ya te lo pagaremos. ¿Y con propina? Ahora déjalo apuntado por ahí. ¿Dónde íbamos? O nada. Por aquí te lo pongo, ¿eh? Con cariño y sin IVA. ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Movidón! Qué fuerte lo que ha pasado. Es que ni te lo imaginas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tranqui, tranqui. A Manolo le han invitado a la furgoneta. Bueno, se lo cuento, va a flipar. Mola. ¡Morra, hija! ¡Muah! 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 ¡Ay! ¡Marie, ven a darle un beso, papá! ¡Ven a darle un beso! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te cojo! ¡Que te cojo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No toques eso! ¡Cómo se rompa esto! ¡Mamá nos mata, hija! ¡Eh! Encárgate de Marile. ¡Ay! A ver, ponte ahí. Y no me vais a... ¡Ay, hijo! ¡No! ¡Tú sabes lo que cuesta este reloj! ¡Uy! ¿Cómo que...? ¡Cobardes! ¡Helena! ¿Te vas a reír?